Son las 8 de la mañana, estamos en el informativo de fin de semana. En México se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año, de los cuales 84 mil fallecen. En breve abordaremos este grave padecimiento de salud. Se cumplen 19 años del lanzamiento de Facebook, una red social que inició como hobby en la Universidad de Harvard y que hoy en día suma más de 2.500 millones de usuarios activos. En México, dos de cada tres personas usan esta plataforma. Llegó el primer fin de semana a largo del año en el que más de 2 millones de turistas se movilizarán por el país, dejando una derrama superior a los 50 mil millones de pesos. ¿Cuál es el cruce más peligroso para los automovilistas en México? En unos minutos le diremos la intersección que más accidentes tiene y la que más vidas cobra. No solamente el cabotaje que permita tener mayor oferta de aerolíneas en México, mayores destinos, sino que también bajen los precios. Es una idea, Darío, que se había puesto sobre la mesa varios meses atrás y que lamentablemente, hay que decirlo, y aquí con todas sus letras, pues hemos sido muy críticos de la labor que tuvieron las distintas autoridades que pasaron por la Agencia Federal de Aversión Civil. Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor. Estas son las voces de la turbulencia que se vive en el sector aeronáutico nacional debido a la discusión y eventual aprobación de la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos que, entre otras cosas, abre el espacio aéreo mexicano a las aerolíneas extranjeras. Muy buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 4 de febrero. Miren, los objetivos prioritarios de las modificaciones a la Ley de Aviación Civil son recuperar la categoría 1 por parte de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, permitir a las compañías internacionales efectuar viajes entre ciudades del país, lo que se conoce como cabotaje aéreo, y que la Secretaría de la Defensa Nacional sea propietaria de una aerolínea comercial, además de actualizar atribuciones y armonizar las características técnicas de los aeropuertos nacionales. Y sobre la propuesta de abrir el espacio aéreo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se debe a que las empresas de aviación nacional venden boletos a precios muy altos. Sin embargo, el mandatario aseguró que de pactar una baja en el costo, su gobierno ya no aplicaría la política de abrir las rutas aéreas a cualquier compañía extranjera. Y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor. Ya estamos aquí para defender al pueblo. Y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Nada, nada, nada. Si llega un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir. Bueno, y para hablar del tema, saludo con mucho gusto al capitán José Alonso, secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, capitán José Alonso. Escuchando aquí todas las voces en torno a lo que ha planteado el presidente, obviamente Morena en la Cámara de Diputados y tanto en el Senado de la República, pues dicen apoyar y respaldar la propuesta que ha puesto sobre la mesa el presidente de la República. Pero, ¿qué piensan ustedes, los pilotos aviadores de México, de esta iniciativa que ha llegado al Congreso de la Unión? Mira, bueno, sabes, lo hemos dicho muchísimas veces, estamos totalmente en contra del cabotaje. Es la peor decisión que le pueden hacer al sector aéreo, es la peor ley que se ha tratado de ingresar en materia aeronáutica y nosotros estamos totalmente en contra. Te voy a poner un poquito en contexto rápido, ¿qué es el cabotaje? El cabotaje es permitir, son nueve libertades del aire, la octava y la novena son cabotaje, la octava es que una aerolínea haga vuelos, te lo voy a poner en simples palabras, que salga, por ejemplo, de Houston, vaya a Laifa, de ahí a Laifa a Cancún, regrese a Laifa y regrese a Houston. O sea, regrese a su país de origen, esa es la octava. Pero la novena, que es la que persigue esta ley, es que estas aeronaves extranjeras, vamos a ponerle Estados Unidos, que cualquier flota grande de Estados Unidos nos triplica a toda la aviación comercial en México, que queden basados en México, por ejemplo, que hagan Aifa, Cancún, Aifa, Tijuana, y se queden en Tijuana. Y al otro día, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Cancún, y se queden en Cancún, etcétera. Entonces, esta es la novena libertad, que es la más peligrosa de todas, y es la que está proponiendo el gobierno federal. Ahora, dice el presidente de la República, estamos del lado del consumidor, y no todas las personas tienen la posibilidad de subirse a un avión, porque los vuelos suelen ser bastante caros. Así que las aerolíneas tienen la obligación de reducir sus tarifas, y si no lo hacen, por eso esta propuesta de permitirle aerolíneas extranjeras, que pueden cobrar más barato, a que hagan vuelos nacionales en México. ¿Cuál es el asunto de los precios en las tarifas? ¿Cómo estamos respecto a otros países? Y si es así nada más de bajar las tarifas de un día para otro. Mira, eso es totalmente falso, pero falso, falso. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Primero, al permitir el cabotaje, desaparecería la industria aérea mexicana. Obviamente, al principio se escucha muy bien, se habla de que van a bajar las tarifas, y puede ser que sí, no estamos diciendo que no. Pero en cuanto depreden el mercado nacional, ponen el precio que ya les conviene, o que les interesa, y dejan de hacer aviación en México. Entonces, dejaría sin conexión, y sin conectividad aérea, a ciertas ciudades que no les interesen, porque comercialmente no son atractivas. Obviamente, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, son muy atractivas para cualquier línea, para cualquier país. Pero existe Zacatecas, existe Aguascalientes, existe Victoria, que no les van a interesar. Pero eso es falso. Te voy a poner el ejemplo más claro, y eso lo padecimos en México. Aeroméxico hacía un vuelo hacia Barcelona, y me iba y regresaba, y todo estaba perfecto. Le permiten a Emirates que haga ese vuelo hacia Barcelona, y al principio pone las tarifas más bajas que Aeroméxico. Aeroméxico sale del mercado, y cuando sale del mercado a las dos semanas, duplican el precio del vuelo. Entonces, el que quiera volar directo a Barcelona, ya es con un costo altísimo. Ellos obviamente pueden bajar los precios, y todo esto, porque están subsidiados, y no pagan. Pueden poner un boleto cinco años a un peso, porque todos no pagan ni combustible, ni absolutamente nada. Su gobierno los apoya al 100%, y nosotros no. El precio del boleto es también, el 40% es el impuesto que paga el pasajero. Otro porcentaje alto es el combustible, y el combustible es carísimo en México, ha subido el 55% en los últimos dos años. El TUA, tú sabes, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en enero empezó con el 7% de incremento. Pagas combustible, pagas seguro por equipaje, pagas seguro por combustible, es altísimo, perdón, no es seguro. Impuesto por equipaje e impuesto por combustible. Entonces, el boleto se va muy alto, obviamente, porque también la autoridad cobra muchos impuestos. Obviamente, las aerolíneas tienen que pagar mantenimiento, tienen que pagar sueldos, etc. Entonces, realmente no es que sea tan caro. Ahora, esto se puede arreglar, claro que se puede arreglar, con una política aeronáutica de Estado, donde se pongan las cosas claras, y se fijen las tarifas para que el que quiera volar a ciertos destinos, que lo haga, y el que no dé el ancho, pues obviamente no lo haga. Es decir, en este momento, usted no ve posibilidades de que se pueda reducir así como así la tarifa por todo lo que nos ha dicho, por el incremento al combustible, por los impuestos, entre otras causas. Mira, al principio sí, porque hay aerolíneas que están subsidiadas, pero el costo del boleto, si salen del aeropuerto de la Ciudad de México, les van a cobrar el mismo impuesto, y el mismo combustible. Entonces, yo no veo de dónde puedan reducir, a menos que ellos inviertan, pierdan dinero, que te digo, hay aerolíneas que lo pueden hacer, y después ya van a poner el precio que ellos consideran, y va a ser muy alto, seguramente. ¿Qué ven ustedes en el fondo de esta iniciativa que ya ha comenzado a discutirse? Mira, vemos en el fondo una gran ignorancia o un gran engaño por parte del gobierno federal. Aquí nada más te voy a hacer algunos puntos que tenemos, que creemos. Mira, de entrada, al perderse la aviación nacional, se pierde educación. Las escuelas de aviación que existen en México dejarían de existir. Obviamente no hay alumnos, porque no hay aerolíneas mexicanas, ellos no van a poder volar, desaparecería la educación a nivel aeronáutico. Fiscal, las aerolíneas comerciales mexicanas pagan en nóminas más de 450 millones de dólares al año al fisco nacional. Entonces, también, al perderse la aviación, pues obviamente una aerolínea estadounidense, ellos van a pagar sus impuestos en Estados Unidos, entonces el gobierno dejaría de recaudar esa cantidad de dinero. El ISR laboral, obviamente, pues van a dejar sin trabajo a pilotos, sobrecargos mecánicos, gente calificada, directivos, no sé, mucha gente se quedaría sin trabajo, obviamente la ocuparían los extranjeros. Y económica. Yo aquí, mira, yo soy un piloto mexicano, que gano aquí en México, tengo una hipoteca y la pago en México, voy al súper y compro en México, si tengo la posibilidad de comprarme un coche, lo compro en México. Entonces, mi dinero se invierte en México y está circulando en este país, que es lo que a mí me interesa, me interesa que mi país, tengo hijas, porque que mis hijas tengan un mejor futuro en este país. Entonces, que haya una vuelta de economía. Las personas, al entrar en el cabotaje, destruir la aviación nacional, lo que sucedería es que estas personas invertirían un piloto estadounidense que vive en Houston, obviamente, se lleva su sueldo a Houston, en Houston paga su hipoteca, paga su coche, etcétera, invierte, hace su súper, etcétera. Entonces, ese dinero se queda en el extranjero, no en México. ¿Qué sucede? Obviamente, más desempleos. Otra cosa, se acaba la aviación nacional y lo que sucedió en la pandemia, Aeroméxico, por ejemplo, este es un ejemplo duro, pero así es, Aeroméxico trajo insumos médicos para la población, porque todas las aerolíneas cargueras y todas las aerolíneas estaban dedicadas a llevar insumos médicos a su país. Si Aeroméxico no hace eso, vacunas, insumos médicos, no hubiéramos tenido vacunas si no hubiéramos tenido los suficientes insumos médicos. Perú, Perú no tiene aviación por permitir el cabotaje, les tuvimos que ayudar para llevarles insumos médicos y vacunas, porque están totalmente desconectados del mundo vía aérea. Hay cabotaje en Perú y obviamente las aerolíneas extranjeras, ellos prefieren ayudar a sus países y no al país donde están haciendo cabotaje. Muy bien. Pues muchas gracias, Capitán José Alonso, secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos. Que tenga muy buen día y suerte. Muchas gracias, Alejandro. Te agradezco mucho el tiempo y estamos para servirles. Que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de semana. Y bueno, pues va a ser un debate intenso allá en el Congreso de la Unión. Ya escuchó usted la versión opuesta al proyecto del presidente de la República. Y en más temas de aviación. Este viernes se entró en vigor el decreto que cierra todas las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tienen un plazo de 108 días hábiles para mudarse a otras terminales. Empresas Cargueras habían solicitado un periodo de 108 a 180 días como mínimo para realizar la migración de forma segura. Pero no se los concedieron las autoridades mexicanas. Y para esto el presidente López Obrador le llamó al general Isidro Pastor que se encarga de la administración en el AIFA para destacar que el aeropuerto está listo para recibir cualquier tipo de cargamento. ¿Qué instalaciones tiene el aeropuerto Felipe Ángel? Señor, tenemos una plataforma que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo de categoría E. ¿Qué es la categoría E? Perdón, de categoría D de Delta. D, el resguardo de esa mercancía. 12 recintos fiscalizados autorizados, un recinto eso es para carga internacional, dos recintos, dos almacenes para carga doméstica y un recinto fiscalizado estratégico. Pero la Asociación de Transporte Aéreo Internacional informó que las instalaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles aún no están listas para recibir la carga. es que los equipos necesarios están apenas en proceso de instalación. Y por cierto, el gobierno federal anunció que en alrededor de un mes firmarán la creación de la nueva aerolínea militar mexicana de aviación luego de que llegaron a un acuerdo con trabajadores que tenían la propiedad de la marca. Y vamos a cambiar de información ya que durante el 2020 en México se reportaron 301 mil accidentes de tránsito en las zonas urbanas. En 18 de cada 100 hubo víctimas heridas. Las principales ciudades donde se registraron estos incidentes son Monterrey, Guadalajara y aquí en la Ciudad de México. Veamos. Durante 2020 se registraron en México 301 mil 678 accidentes de tránsito de los cuales 245 mil 297 solo significaron daños materiales mientras que en 52 mil 954 ocasiones se identificaron víctimas heridas y en 3 mil 427 accidentes se reportaron víctimas mortales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el total de víctimas mortales y lesionados en 2020 fue de 75 mil 761 personas. Ahora bien, Nuevo León se distinguió como el rey nacional del choque. Desde el linaje se precisó que en el periodo comprendido en el estado norteño se registraron 76 mil 930 accidentes vehiculares. En Monterrey la intersección vial con mayor número de siniestros fue Gonzalitos y Pablo González. Mientras que el cruce con más víctimas mortales es el de la avenida Cuauhtémoc y Calzada Guadalupe Victoria. Derivado de lo anterior las autoridades de Monterrey anunciaron un proyecto tras reconocer que esta ciudad vive una crisis por siniestros viales y destinó 32.5 millones de pesos para revertir esta situación. En el caso de Guadalajara la intersección más peligrosa para los automovilistas es la de Periférico con Jesús Mitchell 8 de Julio y Tabachines. Mientras que el cruce con mayor número de víctimas muertas y heridas es la de la avenida Mariano Otero y avenida de las Rosas. El gobierno de Jalisco destacó que para mitigar este problema se trabajó en obras públicas como el bus así como en el uso de fotoinfracciones para reducir los accidentes. Mientras que la Ciudad de México presentó 10.673 accidentes vehiculares en 2020 teniendo como punto más peligroso el cruce de la avenida Rivera de San Cosme y calle Naranjo. Los errores humanos son las causas más comunes de accidentes de tránsito esto originado por malos hábitos de manejo como lo son el no respetar los límites de velocidad frenar de forma abrupta cambiar de carril de forma agresiva tener distracciones como el uso del celular manejar cansado o en estado de ebriedad Fernando Galván Heraldo Media Group Bueno pues ahí están los puntos las intersecciones donde más accidentes ocurren en el país ya lo escuchó usted está la ciudad de Monterrey en primer lugar está Guadalajara y está la ciudad de México donde precisamente vamos a la avenida Rivera de San Cosme y calle Naranjo considerado uno de los puntos más peligrosos para los accidentes y ahí está nuestro compañero Alan Rodríguez reportero quien tiene todos los detalles de lo que ocurre pues habitualmente en ese lugar que has podido platicar mi querido Alan Rodríguez con la gente que vive que trabaja que transita por ese punto peligroso muy buenos días hola que tal Alejandro amigos muy buenos días ya pudimos platicar con algunas de las personas que se encuentran en este punto quienes se dedican al comercio y quienes han sido testigos de cada uno de todos los accidentes que se han registrado en los últimos años y es que como ya lo comentaste y como ya lo reveló el Instituto Nacional de Geografía y Estadística este cruce de la colonia Santa María La Ribera y muy cerca también de la colonia San Rafael es uno en donde se registra mayor número de accidentes ahí podemos observar incluso parte de las cosas que lo vienen provocando y es que algunos de los vehículos que circulan con dirección hacia la zona de la avenida de los insurgentes en este punto dan vuelta prohibida aquí también este taxi lo podemos observar pasándose el semáforo muchos vehículos pues no están respetando las señalizaciones de tránsito prácticamente acabamos de observar dos vehículos que están dando desobedeciendo prácticamente este tipo de señalamientos de tránsito pero vamos a platicar con una de las personas que se encuentra en este punto y que todos los días ha visto se ha percatado y ha observado alguno de los muchos accidentes que se han registrado en esta zona hola amiga buenos días ¿cómo te llamas? Yasmín hola Yasmín oye nos comentan que este es uno de los puntos donde se registran más accidentes de la capital ¿tú has visto alguno de ellos? sí sí me he percatado de varios pues aquí en la esquina o acá en la esquina de acá atrás aquí a la vuelta nos platicabas hace unos momentos ¿por qué ocurren estos accidentes? pues como te mencionaba pues más que nada pues son bicicletas y motocicletas más que nada son esos pues las vueltas que se supone que están prohibidas ¿no? ¿algunos motociclistas invaden la ciclovía de aquí? sí sí de hecho sí pero aquí lo que pasa que como te mencioné hace rato que el ciclista piensa que o sea nada más porque es su carril por así decirlo pues sí se respeta y todo pero pues hay momentos que se pasan así de filo y ni siquiera respetan los semáforos por eso muchas veces son aventados o luego aquí han sido este suele decir que atropellados y aventados hasta por allá los motociclistas también o sea por eso mismo ¿tú qué piensas de esta situación? híjoles pues es que yo pienso que debería haber un control más porque por ejemplo si el bicicletero este tomar en cuenta el semáforo que pues como te menciono este yo creo que es una es un señalamiento en general ¿no? no no pienso o no pienso o no siento que por el hecho de que sean pues ¿cómo te digo? ahora sí que son los que más defienden prioridad ajá los que más prioridad les dan y todo este pues ahora sí que hacen lo que quieren te digo que luego pasan así tú lo viste hace rato igual chiflan o gritan o luego se molestan y dices pero si el semáforo está en rojo ¿por qué no se esperan? y hay por eso que la vez pasada igual aquí aventaron a uno que fue a dar hasta allá pues por lo mismo oye en el caso de los automóviles ¿has visto que se pasan o se dan vuelta prohibida? sí de hecho aquí de este lado donde salen los camiones que van a toreo este son los que se dan vuelta así se supone que esa vuelta está prohibida o sea igual esta también no está prohibida pero igual es peligrosa por lo mismo entre motociclistas y bicicletistas o sea igual pueden provocar un accidente digo yo que te digo que yo soy checador aquí de los micros de la ruta 2 igual pues igual trato así como de darles prioridad más que nada pues ahora sí que al motociclista al bicicletista pero yo siento que hay veces que ya es mucho exceso cuando pasa un accidente que antes luego lo llaman a la ambulancia pues sí pero tardan mucho en llegar la vez pasada igual el motociclista que quedó ahí tirado tardaron mucho ya dejaron al muchacho igual tardaron demasiado tiempo para venir muchas gracias no por nada ¿me recuerdo su nombre? jasmin gracias jasmin con permiso así es alejandro amigos en este punto pues tratando de entender cuáles son las situaciones que provocan y han provocado todos estos accidentes pues podemos observar que convergen muchas formas de movilidad aquí hay dos estaciones del metro en la estación san cosme muy cerca también se encuentra el circuito interior tenemos una ciclovía que muchas veces es invadida por motociclista y también pues como les mostramos hace unos minutos los vehículos que se pasan los semáforos vehículos unidades tanto privadas como particulares que a muchas ocasiones no respetan los cruces del semáforo no respetan las señalizaciones y esto ha sido una de las causas principales que han provocado los accidentes así mismo la vuelta en U que algunos automovilistas dan para regresar al circuito interior son parte de las causas que han provocado todos estos accidentes esperemos que la situación mejore y que haya mayor vigilancia en esta parte por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la División de Tránsito muy bien Alan bueno pues en ese punto como en muchos otros tiene que ver con la imprudencia de conductores de peatones y de ciclistas que también tienen que cumplir con el reglamento de tránsito así que atención ahí la Secretaría de Seguridad Ciudadana podría mandar también algún elemento para que ayude a inhibir este tipo de accidentes buen día Alan continuamos al pendiente excelente día pausa y volvemos con más información que más pues como te ha ido sigues soltero ya tienes marido sé que es personal perdón a lo atrevido te pedí en la vida y Santa no te ha traído pero que más pues te ha habido te perdí el rastro por distraído la fama de esto me tiene jodido pero no me olvido de lo sucedido regálame otra noche quiero verte que hay que aclarar un par de cosas pendientes más que lo que donde estás dime a ver estamos escuchando que más pues del cantante J Balvin debido a que la empresa Meta anunció que el exponente del género urbano dará un concierto virtual de manera gratuita en el Metaverso el próximo 17 de febrero este mundo virtual al que se puede acceder mediante lentes de realidad aumentada escuchemos un poco más de este artista urbano que te fuiste tú papi eso lo sabe muy bien no me venga con esa actitud quizás la conozco yo también y ahora no ando soltera para ti no ay yo soltera para ti no se acabó la que esa noche no dimos ay la que esa noche no dimos mamá quien lo que si que quieres saber donde tú hoy 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 dime mamá que la que hay eso no hay que queda en la estro de tu clase y de poca sabe ninguna acaba en tu side ruta 2023 continúan las pre-campañas en el país en el estado de México Delfina Gómez precandidata por Morena tuvo de gira ahí estuvo de gira en Coacalco donde señaló que hay una guerra sucia en contra y a lo que ella respondió con una frase muy particular escuche usted empezando un poquito ya con la guerra con la guerra sucia dicen por ahí pero eso me da me ayuda mucho a decir pues dicen que cuando los perros ladran es que vamos avanzando y entonces si nosotros y del otro lado la precandidata única del PRI Alejandra del Moral pidió a la milita a la militancia que se prepare para la batalla más importante del tricolor en su historia vamos a demostrar de que estamos hechos nuevamente y de que cuero van a salir más correas y esos somos los priistas mexiquenses quiero que me acompañen en esta batalla a construir y no a destruir y precisamente vamos hasta el Estado de México con nuestro corresponsal José Ríos quien tiene más detalles de las pre-campañas adelante Pepe buen día Alejandro que tal te saludo con gusto a ti a quienes nos ven y escuchan por la señal del Heraldo Media Group y te informo que sumamos otra semana más a este periodo de pre-campañas rumbo a las elecciones para renovar la gubernatura del Estado de México hay que apuntar que fue una semana interesante Alejandro para ambas aspirantes pues por un lado la precandidata priista Alejandra del Moral sorprendió a muchos con el apoyo que le dio al aeropuerto internacional Felipe Ángeles proyecto el cual destacó que en efecto es una obra que le pertenece a todos los mexiquenses sin distinción de partido por lo que pidió a la militancia defender las cosas que dijo están bien mientras que Delfina Gómez en estos días ha mantenido un discurso de que existe una guerra sucia en su contra o que está supuestamente por grupos del régimen opositor sobre todo porque se han lanzado campañas en redes sociales donde buscan señalarla por presuntos actos de corrupción cuando fue alcaldesa de Texcoco y bueno para este fin de semana la precandidata morenista tendrá una agenda privada mientras que su similar priista tendrá una gira en los municipios de Polotitlán Acambay y Tezmascalcingo donde como lo ha hecho en estos días busca más que nada el respaldo de la militancia de la militancia del PRI para acompañarla rumbo a las elecciones de junio próximo este es el informe que te tengo Alejandro desde el Estado de México buenos días y bueno la otra entidad donde también va a haber elecciones el próximo mes de junio es Coahuila a donde vamos ahora con la cobertura porque el precandidato de Morena Armando Guadiana se reunió con simpatizantes y militantes de diversos municipios de Ciudad Acuña así también estuvieron exalcaldes que respaldaron su proyecto y posteriormente visitó Sabinas donde se reunió con sus seguidores mientras tanto Ricardo Mejía precandidato del Partido del Trabajo visitó Piedras Negras Zaragoza y Ciudad Acuña donde se comprometió a tener un gobierno ciudadano y por su parte Manolo Jiménez él es el precandidato de la coalición Vapor México PRI, PAN y PRD fue arropado por los militantes del blanquiazul habló sobre las fortalezas del Estado y la inspiración que son sus hijos y por último está Lenin Pérez él es precandidato del Unidad Democrática de Coahuila y del Partido Verde sostuvo una reunión de planeación ahí en Torreón y vamos precisamente hasta Coahuila con nuestro corresponsal Alejandro Montenegro para conocer las agendas del fin de semana de los precandidatos Tocayo muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Alejandro te saludo con mucho gusto desde Coahuila cuando estamos a poco más de una semana de que concluyan ya las precampañas rumbo a la gubernatura de Coahuila la elección del próximo 4 de junio y bueno pues los precandidatos de los diferentes partidos continúan con sus actividades te comento que para este sábado se tiene programado que el precandidato del Partido del Trabajo Ricardo Mejía Verdeja esté en la región Laguna primero en el municipio de Francisco y Madero donde sostendrá una reunión con militantes a las 12 horas y posteriormente en Matamoros a las 16 horas para el domingo tiene programado un acto a las 12 horas en el municipio de Parras de la Fuente por parte de el candidato de Morena o precandidato de Morena a la gubernatura Armando Guadiana este sábado estará en el municipio de Francisco y Madero precisamente también en el mismo municipio en el que estará Mejía a las 4 de la tarde y para el domingo tiene programado un acto en la Plaza de Armas de Torreón también allá en la región Laguna por parte de Manolo Jiménez precandidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Coahuila bueno pues estará en la región centro y Lenin Pérez el precandidato de la Alianza UDC Partido Verde estará también en la región lagunera es la información desde Coahuila gracias Alejandro Montenegro y por cierto los habitantes de estas dos entidades tendrán como fecha límite el 7 de febrero para realizar el trámite de nuevas credenciales en el Instituto Nacional Electoral esto aplica también a la actualización en cuanto a cambios de domicilio y así que prevéngase si no tiene su INE para que pueda votar el próximo mes de junio hasta aquí Ruta 2023 Ruta 2023 y bueno ya que estamos platicando de temas de política le cuento que pues llegó la hora de los suspirantes a la presidencia y vamos a comenzar con lo que hizo Marcelo Ebrard el viernes el canciller estuvo en pausa luego de que el jueves diera mucho de que hablar el titular de relaciones exteriores se fue a Puerto Peñasco con un grupo de embajadores para conocer el plan Sonora el proyecto de energía solar más grande de América Latina ahí Ebrard dijo que Tesla anunciaría pronto su decisión de invertir en el país además de que manifestó su preocupación por la crisis política que se vive en Perú pero lo más importante fue que en el próximo verano dejará su cargo para disputar la carrera por la candidatura presidencial eso sí el canciller no dejó pasar la tradición de los tamales en el día de la candelaria e invitó a todos sus acompañantes cuando vas en el avión y de repente escuchas para este fin de semana no se tienen reportadas actividades por parte de Marcelo Ebrard Fernando Galván Heraldo Media Group y bueno por su parte el secretario de Gobernación Adán Augusto López recorrió Tlaxcala y aprovechó para remeter en contra de Lorenzo Córdoba la corcholata paisana del presidente Adán Augusto López este viernes estuvo de gira por Tlaxcala donde realizó una conferencia de prensa durante este evento el secretario de Gobernación descartó que los aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024 por su partido se distraigan en la promoción de su imagen y desatiendan sus funciones por otro lado Adán Augusto aprovechó para seguir su confrontación con el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba al asegurar que se la pasa diciendo barbaridades y que los únicos que no tendrán empleo en diciembre serán Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama o los únicos que seguramente se van a quedar sin empleo a partir de abril de este año son precisamente Lorenzo Córdoba consejero o presidente y Ciro Murayama no nos asusta el señor Córdoba está acostumbrado a andar diciendo barbaridad y media más adelante el secretario de Gobernación participó en la inauguración de un albergue temporal para la niñez migrante pero en sus redes sociales no perdió la oportunidad de presumir que estuvo con la primera astronauta mexicana Katia Chazarreta y tuvo la oportunidad de disfrutar unos tacos de canasta en compañía de funcionarios locales para este sábado la corchulata de gobernación no tiene actividades anunciadas Roberto Martínez Heraldo Media Group y ahora pasamos con el hijo desobediente Ricardo Monreal quien de nuevo tuvo diferencias con el presidente de la república este viernes este viernes el hijo desobediente Ricardo Monreal otra vez tuvo diferencias con el presidente López Obrador quien en la mañanera afirmó que el legislador está a favor del derecho más que de la justicia Ricardo Monreal con el que pues este no tengo yo diferencias sostuvo o si tengo algunas diferencias pero es normal en la democracia pero hubo respuesta Monreal señaló que no deben existir diferencias entre lo legal y lo justo este desaire no le impidió que regresara al nuevo semestre de cátedra en la división de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México El impartir mis cátedras me actualiza es un remanso y el enseñar derecho a mis alumnos me fortalece Este sábado el senador Ricardo Monreal viaja a Sinaloa donde se reunirá con el gobernador morenista Rubén Rochamoya Iván Márquez en Aldo Villa Group Bueno y vamos a revisar las actividades de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Es el turno ahora de información de la corcholata de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quien este viernes la jefa de gobierno se reunió con vecinos de la colonia agrícola oriental para atender los problemas de agua potable de la zona acordaron una solución en la que trabajará Segalmex Más adelante y durante su conferencia de prensa en la capital la jefa de gobierno reiteró que existe una campaña negra y de odio en su contra pues así lo demuestran las bardas con propaganda en contra que aparecieron el viernes en la alcaldía Álvaro Obregón También anunció Claudia Sheinbaum que para el próximo mes de marzo serán inauguradas cuatro nuevas ciclovías con el objetivo con el objetivo de contar con una alternativa de movilidad para todos los capitalinos Mónica Reyes Heraldo Media Group ¿Y qué va a hacer el presidente de la república este fin de semana? Mire, estará de gira pues el sábado o sea hoy va a visitar San Luis Potosí y el día de mañana 5 de febrero día de la constitución estará precisamente en Querétaro en el marco del 110 aniversario de la constitución mexicana Y hablando de la constitución aquí le presento más detalles sobre esta conmemoración ¿Sabías que más del 80% de la constitución mexicana de 1917 ha cambiado? Los legisladores desde su promulgación han realizado 269 decretos de reforma es decir poco más de dos modificaciones por año y donde solo el 16% de ella está intacta De los 1500 párrafos que más o menos tiene actualmente la constitución solamente 34 son originales es decir el 2.26% es original y si vemos el número de palabras de las 65.000 66.000 casi palabras que tiene la constitución solo 1160 son originales es decir el 1.75% en el marco del 106 aniversario de la promulgación de la constitución mexicana expertos en la carta magna alertaron que a pesar de que en este sexenio ha cambiado poco se respeta menos la constitucionalidad a mí me parece en términos generales ha sido una mala administración para la constitución ha sido un mal sexenio para la constitución y un buen sexenio para los constitucionalistas porque hemos tenido mucho de qué hablar y qué opinar pero eso no es tan bueno el artículo 73 constitucional que habla de las facultades del congreso de la unión es el que más reformas ha sufrido con 85 durante estos 106 años ha habido buenas y malas reformas por ejemplo el artículo 110 constitucional fue modificado y dichos cambios solo duraron un fin de semana hay de todo ha habido reformas muy buenas por ejemplo la que se pasar de como se prevía originalmente que los diputados contaran los votos y calificar la elección a que seamos los ciudadanos eso es un cambio positivo ha habido reformas que han durado unos días unos meses porque se ha visto que no han funcionado esta que ahora está cuestionándose o que se ha cuestionado por la corte interamericana de la prisión preventiva oficiosa esta constitución fue la primera del siglo XX en establecer algunos derechos sociales como son la libertad de expresión los derechos laborales y de propiedad de la tierra así como la enseñanza laica y gratuita Verónica Macías Heraldo Media Group mire también es aniversario de Facebook las redes sociales cambiaron la forma de comunicarnos y principalmente la pionera de estas redes sociales es Facebook que cumple hoy 19 años desde su creación es tan importante el uso que actualmente se conectan cerca de 2 mil personas 2 mil millones de personas por día en todo el mundo esto mientras que hace 8 años apenas entraban mil millones de usuarios es decir la mitad Facebook tiene más de 2 mil millones de usuarios activos al día es decir una de cada cuatro personas en todo el mundo están utilizando la red social en este momento surgió en 2003 cuando a un joven de apenas 19 años llamado Mark Zuckerberg se le ocurrió crear una página para entretener a compañeros de la Universidad de Harvard donde él estudiaba mi esperanza nunca fue construir una empresa sino tener un impacto un año después y ya aprobada la red oficialmente la lanzó al público especialmente para jóvenes hasta convertirla en lo que hoy conocemos como una de las cinco grandes empresas de tecnología en todo el planeta depende de nosotros crearlo para que todos podamos seguir avanzando juntos conforme avanzó el tiempo fue renovándose con nuevas opciones la incorporación de Reels actualización de la biografía y otros contenidos en México dos de cada tres ciudadanos usan Facebook es la segunda red más usada solo por debajo de WhatsApp a 19 años de su nacimiento registró pérdidas en su valor de acción al caer en 41% y se unió a la ola de compañías que despidieron empleados en este caso fueron 11 mil trabajadores así Facebook una de las redes sociales más queridas y que llegó para cambiar la forma de la comunicación en todo el planeta Iván Márquez Heraldo Media Group esta es mi historia también un estudiante en un dormitorio conectando una comunidad a la vez manteniéndose así hasta que un día conectemos al mundo entero bueno pues ahí escuchábamos a este joven pionero que cambió la manera en que solíamos comunicarnos a partir de la aparición del teléfono que era una de las herramientas que acortaba distancias pero apareció el Facebook vino la era de la información digital y cambió el mundo y para hablar precisamente de la importancia de Facebook saludo con mucho gusto a Aramis Flores director de Global Media para conversar acerca de la aparición precisamente de Facebook en nuestras vidas Aramis muy buenos días que gusto saludarle hola muy buenos días Alejandro así es buenos días al auditorio y así es estamos casi a punto de cumplir dos décadas de esta red social que se llama meta plataform pero que hablar de estas dos décadas prácticamente fue como este boom de las redes sociales de la era de las redes sociales a nivel mundial que cambió pues básicamente todo el planeta yo creo que eso es fundamental y nos basamos en una economía también digital una economía totalmente distinta Alejandro que se basa en los datos imagínate hoy es el activo más importante en el planeta justamente esa información esos datos personales que tenemos ya supera al petróleo y otros más y que es lo relevante al final del día de esto es que justamente nos comunicamos básicamente sobre una red social como puede ser Facebook que está en nuestro dispositivo que está obviamente en nuestro teléfono celular llámese también computadora y ahí identifica Alejandro todos nuestros sentimientos lo que nos gusta si nos gusta algún coche si estamos enamorados imagínate toda esa información que hoy en día está alrededor del planeta y como bien lo mencionábamos o como bien lo escuchábamos hace un instante son más de 2 mil millones de usuarios al mes los que están conectados a esta red social que es la número uno a nivel mundial en México en México es la segunda la primera es justamente Whatsapp que también es parte de Meta Plataform es parte de este grupo de Facebook obviamente fundado por Matt Zuckerberg hoy es la segunda red más importante en nuestro país en nuestro país para que nos demos una idea hay más de 100 millones de mexicanos conectados a una red social y dentro de las preferidas tienen que ver con esta plataforma que tiene que ver con Meta y esto es muy relevante que es lo que va a suceder en el futuro como bien sabemos tiene problemas económicos porque hoy está muy enfocado hacia algo que se llama el metaverso ya lo veíamos en 2021 anunciando que pues iba a ir todo obviamente su desarrollo su dinero su propósito hacia este mundo virtual hoy prácticamente tiene bastantes retos Alejandro antes de entrar con algunos datos duros que nos reflejan esta realidad del que nos estás comentando bueno primero decirle a la audiencia que este proyecto de Facebook empezó entre un grupo de amigos en una universidad de las más importantes del mundo allá en Harvard pues precisamente para compartir información para compartir sus fotografías de sus eventos que tenían en la escuela en las fiestas y de pronto salió al mercado se fue a otras familias y hay un antes y un después en la información en la historia de la humanidad en este caso no imagínate Alejandro cuando bien mencionas hace casi 20 años hace 19 años Mark Zuckerberg empezó obviamente este proyecto en Harvard justamente con un tema 100% universitario los universitarios compartían ahí un poco de información y fotos por ahí a Mark lo suspendieron en esa época justamente por infringir las reglas y por ahí compartir datos que no eran lo mejor hoy vemos a lo mejor esa parte polémica de la revelación de datos que ha sido pues una debacle para la compañía en el aspecto de que ha tenido una cantidad de multas por infringir obviamente la identidad y los datos en Europa y en Estados Unidos datos importantes como Cambridge analítica en donde obviamente también supimos la importancia de tener esos datos y esa información en temas políticos eso es relevante también pero por ahí seguramente veremos obviamente un futuro que se prevé que para hasta el 20 para los siguientes 5 años para el 2030 seguramente seguirá teniendo ese mismo nivel de usuarios únicos mensuales estamos hablando de 2 mil millones por ahí los grandes retos que tiene por ejemplo vienen por ahí creciendo como la espuma por ejemplo redes sociales como TikTok la China que por ahí tiene problemas hoy en día en Estados Unidos también vemos cambios justamente en las políticas que tenemos para acceder a estas plataformas políticas como la de Apple que ya no permite las cookies que tenga solamente que estén rastreando nuestros datos son retos que tenemos justamente que nos tenemos que centrar cómo queremos nuestra vida esta vida digital y aquí le vamos a dar toda esa información ¿no Alejandro? Definitivamente y bueno a ver vinieron los primeros 15, 17 años de cómo se fue involucrando la persona en esta red social pero también vino la pandemia y cambiaron las cosas nos queda un minutito para que concluyamos definitivamente la pandemia hizo que el mundo obviamente estuviéramos en este mundo digital que nos aceleráramos y que tuviéramos una adopción en todos los sentidos México creció en estos casi tres años de pandemia justamente esa adopción y las redes sociales pues llegaron justamente para podernos plantear qué podemos hacer hoy podemos comprar en las redes sociales existe por ejemplo la shopping hoy podemos hacer match podemos tener trabajo podemos encontrar el amor es decir las redes sociales llegaron para quedarse y modificar nuestra forma de ser y tenemos que también tener esos límites en muchos sentidos ese es el tema tener muchos límites bueno límites por todo lo que representa los riesgos precisamente para las personas que tengas buen día y muchas gracias por haber estado con nosotros buen día Alejandro gracias Aramis saludos Aramis Flores experto en información digital y redes sociales hasta aquí este bloque nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información resumen informativo personal del pentágono mantiene vigilado el globo espía chino que sobrevuela en el territorio de Estados Unidos altos funcionarios estadounidenses han aconsejado al presidente Joe Biden no derribar el globo por temor a que los escombros puedan dañar a la población Elon Musk fue declarado no culpable en el caso de fraude por los tuits que publicó en 2018 afirmando que iba a sacar a su empresa Tesla del mercado de valores el noroeste de Estados Unidos y Canadá se prepara para una ola de frío épica el servicio meteorológico nacional de Estados Unidos advirtió que podrían experimentar vientos helados de menos 51 grados celsius hay al menos 13 personas muertas por los 204 incendios que azotan a la zona sur de Chile por esta situación el gobierno decretó el estado de catástrofe en las regiones afectadas el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva admitió la posibilidad de intentar una cuarta reelección en 2026 dependiendo de sus condiciones de salud ya que en esa fecha tendrá 81 años volodymyr volodymyr selensky insistió que el proceso de la adhesión de ucrania a la unión europea debe iniciar este 2023 sin embargo la presidenta de la comisión europea ursula von der leyen aseguró que kiev está lejos de los estándares financieros políticos y sociales mire desde el año 2010 la organización mundial de la salud en alianza con diversos centros de investigación y lucha contra el cáncer establecieron el 4 de febrero como el día mundial contra el cáncer esto con el objetivo de fomentar acciones de prevenir y hacer la detección oportuna de los distintos tipos de este padecimiento a nivel mundial el cáncer cobra la vida de 10 millones de personas por lo que un estilo de vida saludable es clave para evitar esta enfermedad en México se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año de los cuales 84 mil desafortunadamente fallecen esta cifra o estas cifras ubican a este padecimiento como la cuarta causa de mortalidad en el país y la segunda en América Latina desde el año 2000 se elevó en 20% la mortalidad de este padecimiento y desafortunadamente las autoridades de salubridad internacional pues diagnostican que en los próximos años todavía será peor esta enfermedad el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo con casi 10 millones de fallecimientos y se estima que 7 de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden cuando la enfermedad está en etapas avanzadas el cáncer es una enfermedad que nos afecta gravemente porque es una enfermedad que cada vez hay más casos afecta a todas las edades surgen células o tejido propio de mi cuerpo que tienen un comportamiento distinto un comportamiento que pues tiene hasta cierto grado una agresividad es decir tienen un crecimiento anormal mis tejidos ya él es sobreviviente de cáncer de mama le fue detectado cuando tenía apenas 32 años por ejemplo a mí me diagnosticaron a los 32 años y seguían pensando que era demasiado joven para tener un cáncer de mama y esto ocasiona que muchas veces el diagnóstico sea tardío pues eres un ser humano y cuando te enfrentas tan joven a que te van a quitar los senos a que perdes tu cabello a que perdes el trabajo pues es una revolución sin embargo yo considero que también es una oportunidad de reconstruirte de acuerdo con información de la Secretaría de Salud en México esta enfermedad es la tercera causa de muerte en promedio cada año se detectan alrededor de 195 mil nuevos casos de estos 30 mil corresponden a cáncer de mama y aproximadamente 27 mil de próstata que son los de mayor prevalencia seguidos del cáncer de colon linfomas tiroides y del cáncer cérvico uterino además del cáncer de pulmón esta enfermedad puede ser curable si se detecta y trata de manera oportuna esto aumenta las probabilidades de supervivencia de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud entre el 30 y 50% de las defunciones por esta enfermedad se podrían prevenir llevar una alimentación saludable realizar actividad física de manera regular evitar el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas así como acudir de manera regular a revisión médica son algunas de las medidas que tenemos a nuestro alcance Antonio Anistro Heraldo Televisión mire debemos de seguir hablando de estos temas para crear conciencia y por eso saludo con mucho gusto a Mayra Galindo directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer querida Mayra muy buenos días ¿cómo está? muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias por el espacio en este día tan importante para nosotros y como dice es tan importante para que las personas hagan conciencia de lo que es el cáncer Mayra ¿cómo está la situación en México respecto a otros países en el mundo? bueno mire estaba yo leyendo justo en el tema de cáncer de mama que el cáncer de mama en países desarrollados tiene una sobrevivencia que realmente es una gran diferencia con los países en vías de desarrollo y creo que nosotros estamos en ese renglón entonces todavía no tenemos en general en el mundo específicamente en cáncer de mama de los casos nuevos que aparecen fallece una tercera parte de las personas y aquí como lo estás viendo y lo estás diciendo fallece el 50% de las personas que se diagnostican con cáncer además hemos estado trabajando en una campaña que lanzó la Unión Internacional contra el Cáncer que se llama por unos cuidados más justos y hemos estado analizando no solo en la asociación sino a través de todas las organizaciones hermanadas en el tema bajo la membresía de Juntos contra el Cáncer y de la Red contra el Cáncer todas estas desigualdades injusticias que ahorita tenemos en México y que no nos ayudan a tener una mayor sobrevivencia en el cáncer sí mire quiero aprovechar para mostrar unas gráficas aquí en televisión y para quienes nos siguen por radio comentarlas ahora que ha hablado precisamente del cáncer de mama y decir cuáles son los principales tipos de cáncer tanto en hombres como mujeres en el caso de los hombres es la próstata con 21.7% pulmón 8.9% colorectal 7.8% y vejiga 4.5% en el caso de las mujeres el cáncer de mama es el 25.4% pulmón 8.5% colorectal 7.9% y cérvico uterino 5.3% la pregunta que le quiero hacer es de acuerdo a las expectativas que no son muy halagadoras por parte de la Organización Mundial de la Salud para los próximos años y tiene que ver con esto muchas veces se habla de que puede ser hereditario pero ¿qué son las principales lo que motiva o lo que hace que también las personas que no lo heredan se detone en el cuerpo de las personas tiene que ver no sé la alimentación por ejemplo yo creo que son varios los factores podemos enumerar para empezar el tabaco el tabaco es la causa de varios de los de los cánceres que tú mencionas por ejemplo el de vejiga ¿verdad? aparte del de pulmón y de todas las vías de los bronquios y la garganta entonces sí son diferentes factores lo dijiste genéticamente es una parte el tabaco tiene otra gran parte de responsabilidad los hábitos saludables no solamente para cáncer pero tener una vida como decías haciendo ejercicio comer alimentos no procesados regresar a lo más natural protegerse del sol asistir una vez al año a una revisión y si se encuentra uno alguna bolita algún crecimiento alguna herida que no sana son señales de alertas el cáncer es una enfermedad silenciosa no duele tampoco hasta ya muy avanzado el órgano dañado entonces sí esta recomendación de hacerse también por ejemplo un examen de sangre una biometría hemática son medidas de prevención digamos para detectar más tempranamente un cáncer que te voy a decir la asociación tiene 50 años de haber sido fundada y el lema de la asociación en esos momentos y que todavía lo tenemos es detectado a tiempo el cáncer puede ser curable entonces sí son esos factores de vida saludable del tabaco incluido en ellos de la genética ¿verdad? y de algunos virus como puede ser el virus del papiloma humano y el virus del hepatitis B de lo cual tenemos vacuna y ahorita viendo los índices que tú comentas en cáncer cervicuterino del 5.0% ¿verdad? este cáncer podría ser reducido al mínimo si tuviéramos un programa de vacunación para chicas y chicos bien establecidos lamentablemente en estos últimos tres años de la pandemia no se compraron vacunas para estas para estas prevenir estas enfermedades y pues esperamos realmente tener un rebote como también esperamos tener un rebote por el desabasto que ha habido en este en este tiempo bueno ese es un tema muy importante el asunto de la política de salubridad por parte del gobierno y que tenga que ver también con los recursos que se destinan a dentro del sector salud a casos específicos como el tema de la salud esto que destaca el asunto de la vacunación que puede ser prevenible y que no haya hay que seguir insistiendo ahí y bueno los legisladores también tienen mucho trabajo que hacer así es justo creo que nos tenemos que abocar a los tipos de cáncer que podemos prevenir a los que tienen estudios de detección temprana como es el cáncer de colon que está creciendo muchísimo como es el cáncer de próstata también trabajamos mucho en convencer a los hombres que se hagan sus estudios tempranamente por supuesto el cáncer de mama que es la primera causa no nada más en México sino a nivel mundial y que está creciendo pues año con año verdad y las proyecciones son muy altas y el cérvico uterino entonces y tener como te decía una vida más saludable regresar a nuestros hábitos que teníamos antes y no estar este bueno toda esta comida rápida y este que no nos movemos del de enfrente del escritorio todo eso nos afecta entonces pues yo creo que también otra cosa que ayudaría muchísimo es que la Secretaría de Educación tuviera un programa de educación desde el desde el kinder verdad pasando por la primaria y secundaria de las reglas contra el cáncer de cómo revisarse su cuerpo porque tenemos que hacer conciencia desde estas edades de no fumar para poder reducir o minimizar un poco los índices que nos están proyectando muchas gracias Mayra Galindo directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer por estos minutos y por hacer el llamado a la población de todas las edades de ambos géneros pues para que se sometan a estudios periódicos porque detectarlo en caso de con anticipación puede marcar la diferencia que tenga buen día muchísimas gracias gracias y mire los estados con más defunciones desafortunadamente aquí en el país por casos de cáncer es primer lugar Ciudad de México le sigue Colima Veracruz Sonora Chihuahua y Morelos está con una tasa de 7.8 a 9.3 defunciones por cada 10 mil habitantes y el costo al año en promedio para el tratamiento de cáncer es entre 1 a 2 millones de pesos tomando en cuenta que se podría necesitar un paquete de 20 quimioterapias que puede costar entre 300 mil y 350 mil pesos al año las radioterapias oscilan entre 30 mil y 35 mil pesos por 20 sesiones mientras que medicamentos pueden tener un costo entre los 150 hasta 5 mil pesos mensuales lamentablemente y mire la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene al menos 25 unidades médicas a lo largo de las 16 alcaldías para que usted se pueda practicar exámenes de detección de células cancerígenas y también hay tres hospitales para atender a pacientes en caso de tener cáncer y si necesita más información sobre el tema es importante que se comunique con la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer al teléfono 55 55 74 03 93 repito 55 55 74 03 93 o mande un correo al contacto así contacto arroba a m l lc a de Alejandro m de Memo l de Lola c de casa y otra vez c de casa punto o rg y bueno vamos a cambiar de tema hablemos de deportes porque este fin de semana sigue la actividad de la liga mx además los mexicanos tienen actividad en el viejo continente y el piloto Sergio Pérez pues ya ya fue presentado arrancamos la información deportiva porque este sábado continúa la actividad de la jornada 5 de la liga mx los esmeraldas de león que solo tienen una victoria en el torneo se enfrentan al super líder del campeonato los tuzos del pachuca en el no camp más tardecito la máquina de cruz azul recibe a los poderosos tigres de Gignac Diego Lainez y Nico Ibañez partido de pronóstico reservado y a las 9 de la noche Santos Laguna se enfrenta a las águilas de la América que buscan seguir su buena racha en el torneo en actividad de los futbolistas mexicanos en Europa el Betis de Andrés Guardado se mide ante el Celta de Vigo a las 2 de la tarde en el Benito Villa Marín y para el domingo muy tempranito saque el recalentado de los tamales porque a las 7 de la mañana choque de jugadores aztecas el Feyenoord de Santi Jiménez se enfrenta al PSV y en información de la Fórmula 1 la escudería de Red Bull presentó el RB19 el nuevo monoplaza para la siguiente temporada donde el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y el holandés Max Verstappen buscarán repetir el campeonato de la campaña pasada Damian Martínez Heraldo Media Group y mire otro tema que llamó la atención precisamente en el tema de los deportes son los cambios en el fútbol mexicano se va a eliminar el repechaje y se creó la comisión de selecciones nacionales pero aún no hay director técnico de esto y más vamos a platicar con mi querido Luis Enrique Alfonso a quien saludo con gusto aquí en el estudio ¿cómo estás Alex? si llegamos aquí está ya estás aquí estoy bien con fríos días pero con un gusto estar con ustedes en lo que pasó esta semana Alex que fue como una mañanera deportiva si esto lo hubieran dado a conocer estas medidas al día siguiente que hubiera quedado eliminada la selección mexicana en Qatar te lo paso pero de verdad esperaron dos meses o más bien 62 días para dar estas medidas que son lugares comunes populistas y que muchos ya conocíamos en el tema de la selección mexicana incluso el reporte que da el Tata Martino a mí me parece que es una burla después de los millones de dólares que se metió por estar al frente de la selección decir que hay muchos extranjeros decir que el negocio está por arriba del fútbol en México decir que la multipropiedad ¿a poco no lo sabíamos Alex? nos estás diciendo que nos vieron la cara yo creo que nos vieron la cara yo creo que compramos espejitos otra vez incluso John De Luisa el presidente de la Federación Mexicana habla de que se equivocaron que fue un cuerpo técnico que no conocía al jugador mexicano tuvimos que esperar tanto para saberlo y por qué no se dio un corte de caja al momento cuando realmente había la posibilidad ahora si el entrenador se va a presentar o se va a dar el nombre de quien va a dirigir el próximo proceso dijo la próxima semana ¿por qué no esperar? ¿por qué no hacerlo realmente todo de una manera conjunta y no hacerlo por abonos? no cumplir nada más por cumplir en los tiempos y en los lapsos que no tenía absolutamente ¿cómo ves estas nuevas disposiciones? ¿son entonces un mejoralito para el fútbol mexicano? mira una cosa es una lista de buenos deseos te voy a explicar por qué la multipropiedad la multipropiedad yo creo que en una cuestión ética tiene que ser borrado ¿por qué? porque se da la suspicacia cuando dos equipos de un mismo dueño llegan a una final no sabes qué va a pasar cuando de pronto dos equipos es dueño una televisora pues obviamente me parece que existe hasta un brazo de propagandismo como ha sido el América durante muchos años dicen los dueños bueno es que también no es un muy buen negocio el fútbol para nosotros por eso la multipropiedad no 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 ahora ¿cuál es el otro lado? por eso eso voy éticamente no está pero si tú quitas a estos dueños ¿quién le entra Alejandro? ¿quién le entra al negocio de fútbol? porque la liga de expansión que tanto se habla y se dice se bloqueó porque había lavado de dinero porque había personas que no estaban no eran gratas que no sabías quiénes eran acuérdate de los reboceros acuérdate de los colibrís acuérdate de muchos equipos que no sabían con el juicio que se sigue en Estados Unidos en contra del ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna bueno se dijo que incluso había más que lavado de dinero ya directamente el narcotráfico adueñándose de los equipos y entiendo que haya un bloqueo para evitar que justamente entre ese tipo de ingresos al fútbol mexicano pero en la multipropiedad yo creo que tendría que regularse porque no hay empresarios que estén levantando la mano con claridad financiera para realmente tomar un equipo de fútbol por eso te digo que yo creo que habría que realmente darnos un baño de sinceridad y entender hacia dónde va todo esto lo de eliminación la temporada larga con dos liguillas y un campeón por puntos es populismo absoluto o sea quita validez a los que ganan cada seis meses pero está la liguilla pero al final va a haber otro campeón o sea que alguien me explique que subo cantinflas ese día oye lo que no se discute y que creo que sería un temazo es el asunto de los salarios en el tema de los futbolistas o sea muchos argentinos se quieren venir a jugar a México brasileños porque aquí les va re bien ese es otro tema justamente de los números de extranjeros en nuestro país creo que nadie está en contra de que venga un jugador extranjero aquí si viene a aportar si es mejor que el mexicano adelante el problema es justamente este tipo de cosas que luego traen brasileños por ejemplo que no sabe si bailan samba o juegan fútbol o argentinos que no nomás por ser brasileños ya garantizan que saben jugar y unos sueldos Alejandro que te dicen este tipo cuesta seis millones de dólares no es que es este engranaje que hay de pues el que lo descubrió y el promotor y el buscador y el equipo el representante y al final se convierte en una mafia que nunca va a desaparecer o sea esto que nos dieron a conocer entre semana a mí me parece que por más que sea una lista de buenas intenciones no va a cambiar en lo absoluto ojalá y tenga un impacto en la selección que la liga MX realmente se ponga a trabajar pero no con esta estas cosas que sacaron de la manga de un campeón por puntos y otro por liguilla que se ve un impacto real en la selección y que realmente mejoren las cosas luego el comité de dueños que crearon existía Alejandro lo que pasa es que no se daba a conocer en el bus pública y son cotos de poder que están peleados Grupo Pachuca Orlegui Están totalmente separados no hay unión no están formados no están alineados Otra cosa que a mí me hubiera gustado ver ahí como uno de temas principales es meterle más fuerza más punch al tema de la psicología del deporte para tanto al técnico como a los propios jugadores porque hay muchos jugadores que son buenos pero en el pensamiento la manera en que vemos las cosas en México un caso por ejemplo es Lainez creo que Diego Lainez cayó en un círculo de confort y dijo voy por la nana y regreso a Tigres caso de Orbelín Pineda que sigue en el fútbol europeo yo creo que es un tema la mentalidad en el deportista y en el futbolista mexicano son casos contados porque hay una gran calidad y decía hace rato Sergio Pérez y han estado grandes deportistas en grandes disciplinas que saben lo que es y el sacrificio y todo el trabajo que conlleva creo que el jugador mexicano está tan endiosado que sabe que donde esté le van a aplaudir oye tenemos un minutito para televisión ajá y radio pero a ver vamos a hablar sobre la NFL rapidísimo y el tema de lo que es la industria del aguacate ¿te parece si vemos esto? ¿el oro verde? a ver bueno es que a ver ¿cuántas toneladas se consumen de aguacate al año? dicen que si se juntaran todas estas toneladas y se llenaría el estadio azteca si no de acuerdo a ver incluso los productores que la mayoría está en Michoacán los del aguacate guardan este preciado producto para el Super Bowl porque es el fin de semana donde más se come aguacate en los Estados Unidos y es el guacamole como le llaman los vecinos es el producto es el oro verde como lo tienen catalogado y es la materia prima principal para la botana para degustar para dipear como le dicen 140 mil toneladas 140 mil toneladas imagina ¿qué esperas de la NFL del Super Bowl? yo espero que sea un gran partido son dos equipos que mediáticamente México no tienen mucha presencia pero yo espero que sea un partido de estos que emocionan que trabajan la competencia y ver a Rihanna quiero ver a Rihanna otra vez oye ¿qué te parece si la próxima semana nos hablas de esta historia que por primera vez la NFL tendrá a dos hermanos jugando el Super Bowl sí de acuerdo a ver puede ser récord guineas la mamá ha sido de las más entrevistadas en Estados Unidos con su jersey de un lado de uno y de otro el otro de los ágilas y de los bengalíes sí lo platicamos porque es parte del lado humano y es extraordinario ojalá y jueguen los dos no van a estar al mismo tiempo porque están en áreas juegan en la ofensiva pero es una historia extraordinaria muchas gracias por haber venido con nosotros y que te veamos más seguido por acá aquí estamos faltó el café ya está bueno ya está acá te esperamos la próxima semana gracias a todos que tengas buen día vamos a una pausa y volvemos con más información ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana gracias por continuar con nosotros y es momento de hacer contacto con Luis Ramírez conductor de Mundo Inmobiliario y director de Vive de las Rentas quien nos tiene preparadas algunas técnicas para invertir en el sector inmobiliario cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos mi querido Luis muy buenos días vida tropical uno acá con frío querido Alex me da mucho gusto saludarte y bueno son las ventajas de poder hacer inversiones justo en lugares que tienen calorcito y no frío como muchos sitios que hoy desafortunadamente en la República Mexicana pues está haciendo frío entonces esa es la ventaja de tener la oportunidad de elegir un inmueble que te dé altas rentabilidades y hoy te quiero contar justamente al respecto porque las personas siempre compran en los lugares de moda aquí hemos dicho varias veces que las personas compran inmuebles donde te da el sentimiento de imaginarte con la familia y pensar que aquí voy a ser muy feliz y eso está bien pero hay que quitarnos de sentimientos hay que dejar de elegir lugares populares donde todo el mundo está comprando no necesariamente es ahí donde hay que comprar esa colonia esa zona hay que identificar cuáles son las ganancias que te puede dejar un inmueble cuál es esa utilidad de manera que lo primero que hay que hacer es ver cuál sería la posible renta que te va a entrar a lo mejor lo quieres para vivir en una primera instancia pero bueno tienes que si es un second home o una casa para inversión tienes que verificar cuánto te va a dejar de inversión el promedio en México que te dejan las rentas es el 5% entonces hay personas que dicen estoy a todo dar pero nadie hace la cuenta a ese 5% hay que quitarle el mes de renta que no te pagó el inquilino hay que quitarle ese mes que no se rentó la propiedad hay que quitarle los gastos el predial etcétera y realmente es un promedio del 2% o sea hay que quitarle prácticamente el 3% a todos los inmuebles esa es la regla 3% entonces bueno lo que hay que hacer es capacitarse para entender que por ejemplo lo que enseñamos en nuestra academia de las rentas con este triángulo de las rentas bueno pues lo primero que entendemos es que al rentar una propiedad amueblada por ejemplo se puede duplicar el precio pero no solo eso sino que hay opciones como el co-living o si vas a rentar a lo mejor y esto aplica para no solamente para inmuebles residenciales sino para quien tiene una bodega por ejemplo podría dedicarse a la renta de mini bodegas espacios que las personas requieren precisamente para guardar cosas pero no solamente las personas empresas empresas de logística empresas que reparten paquetes a domicilio y en fin hay todos los proveedores que justamente llevan sus productos estas empresas entonces hay una oportunidad increíble querido Alex para poder tener esta visión objetiva respecto de los inmuebles y dejar de pensar que los inmuebles son solamente la zona de moda entonces hay muchas formas de inversión te decía bodegas mini bodegas pero también se puede invertir en lotes en preventa por supuesto y qué decir de comprar inmuebles como digo en alguno de mis libros inmuebles que se paguen solos inmuebles que puedas financiar apalancarte por supuesto de un crédito hipotecario y que ese crédito hipotecario pues se pague con las rentas que te pagan los inquilinos y si además todavía lograste tener este triángulo de las rentas en el que afortunadamente estás recibiendo más de un 10% de rentabilidad neta porque es lo que te puede dar las rentas intensivas como le llamamos en mi empresa bueno pues si tienes estas rentas intensivas vas a poder pagar la mensualidad de la hipoteca y encima te va a poder quedar algo de cash flow todos los meses entonces hay que entrenar si justamente nosotros en mi empresa en vive de las rentas punto com les compartimos a través de la academia tenemos un montón de masterclass gratis lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje a mis redes sociales o entrar a triple w punto vive de las rentas punto com barra academia tenemos masterclass sin costo como el que tendremos este miércoles pero fíjate tendremos un evento único querido Alex y es el al que quiero invitarte por supuesto ojalá nos puedas acompañar y tu audiencia es un evento que se llama el bootcamp vive rent hemos tenido un montón de entrenamientos durante todo el año el año pasado que hemos hecho con mucho gusto de manera online pero será el único evento presencial que tendremos este 2023 donde lo tendremos será en Tulum un bootcamp del 24 al 27 de febrero que va a estar extraordinario ahí nos vemos en Tulum estaremos de manera presencial compartiendo conferencias pero como dice el nombre el bootcamp con las botas en el campo literal la traducción pero bueno estaremos ahí ensuciándonos los zapatos conociendo proyectos analizando inmuebles y aprendiendo estas técnicas de negocio ojalá que puedan invertir su tiempo su tiempo en acompañarnos a mí me encuentran si quieren mayor información en todos lados facebook twitter instagram como luis ramírez mundo inmobiliario mándenme un mensaje para invitarlos gracias a la masterclass y recordar que aquí nos escuchamos hoy querido álex en punto de las 4 de la tarde mi programa que ya llevamos 6 años al aire hoy a las 4 de la tarde aquí por el heraldo mundo inmobiliario y los jueves también 10 de la noche repito mis redes sociales facebook instagram twitter mándenme un mensaje y les mando además un ebook sin costo me encuentran como luis ramírez mundo inmobiliario álex espero que la ciudad de méxico tenga este clima soleado no existe no 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 desafortunadamente hace frío todavía pero bueno por lo pronto nos escuchamos hoy a las 4 de la tarde en mundo inmobiliario en el 98.5 de fm en la ciudad y valle de méxico y en distintas frecuencias radiofónicas en todo el país. Te mando un abrazo, querido Luis. Abrazo doble, querido Alex. Ahí nos escuchamos. Gracias. Hasta pronto. Y es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade. Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta. Tu causa, mi causa. Siempre me habían gustado los sábados, pero ahora me fascinan. Yo soy Paulina Greenham y me fascina porque los puedo saludar a ustedes y podemos enterarnos de las causas que nos mueven, que a lo mejor no sabíamos ni que existían o que probablemente sabemos que existen, pero no sabemos qué tanto o no sabemos cómo ayudar. Por eso, Tu causa, mi causa, trata de que conozcamos más de estas causas o las conozcamos, pero sobre todo que nos involucremos, que empaticemos con las causas y entonces podamos sumarnos de alguna manera. Y hay causas que son muy difíciles de abordar, hay temas que son muy complicados porque nos duelen, porque a lo mejor conocemos a alguien o no, pero con el simple hecho de saber que hay personas que lo están viviendo, duele el corazón, duele el corazón y por eso quiero que hablemos del cáncer, el cáncer infantil, que es la primera causa de muerte por enfermedad de niñas y niños entre los 4 y los 14 años. Y imagínense esto que les voy a decir ahorita. Cada 4 horas fallece una niña o un niño a consecuencia del cáncer. Y no solo eso, se detectan 7 mil casos al año entre la población infantil. O sea que es importantísimo tener esta clase de datos en la mente para que sepamos qué hacer, para que sepamos quiénes son las personas que están haciendo algo por estos niños y por estas familias y cómo sumarnos. Por eso aquí nadie se rinde. Es una institución, una fundación que está haciendo una labor increíble y qué mejor que estés con nosotros tú, Norma, para que nos platiques, Norma González, que es coordinadora de programas de Aquí Nadie Se Rinde. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Qué padre que a pesar de que se hable de temas tan dolorosos, de temas tan difíciles, se puede hablar con una sonrisa porque se está haciendo algo, porque todos los días haces algo, porque podemos invitar a la gente a que se una también a Aquí Nadie Se Rinde. Cuéntanos un poco qué es Aquí Nadie Se Rinde, cómo trabaja Aquí Nadie Se Rinde. Claro, pues mira, hace más de 17 años, nace a través del sueño de Andrés, que es el hijo de nuestra fundadora, que enferma de cáncer infantil. Y bueno, se da cuenta de la realidad en la que viven otros pacientes que están en la misma situación y le pide a sus papás querer ayudarlos. Hoy por hoy, pues 17 años después, Aquí Nadie Se Rinde, tenemos cuatro programas de apoyo, uno de ellos salvando vidas una a la vez, en donde brindamos acompañamiento psicológico al paciente y a toda su familia nuclear, porque no solo el paciente vive todo esto, ni la mamá en la mayoría de las... Insabi o en un hospital por parte del Insabi, insiste, hay muchas cosas que no están cubiertas. Entonces, por ejemplo, un paciente que requiera un donador, solo el 30% tiene un donador en la familia, el 70% tendría que buscar un donador no familiar, altruista, que esté registrado para hacer una donación y traer esas células. A ver, perdón, ¿la médula ósea se puede donar en vida? La médula ósea es como donar sangre actualmente. Es un tejido que se encuentra al interior de nuestros huesos más largos, el fómulo y la cadera, y que es la encargada de generar las células de nuestra sangre. Entonces, se dona en vida, es fácil registrarse y demás, pero traer esas células de algún lugar donde se encuentre el donador puede tener un costo de hasta un millón de pesos. ¡Wow! Y eso no está cubierto por ninguna institución de salud. Entonces, es un costo que la familia tendría que absorber y que nosotros, bueno, apoyamos en este caso el parte de cubrir los gastos de este trasplante, más los medicamentos que necesitan antes o después del trasplante, pues para lograr la sobrevida. Ese es el programa Salvando Vidas. Ah, ok. Así es. Luego... Tenemos Alimentando Corazones. Este programa busca un fortalecimiento psicosocial de las familias a través de talleres para los niños, sesiones de cuentacuentos, clases de pintura, clases de música. Alimentando Corazones. Exactamente. Eventos recreativos, nos llamamos a parques de diversiones, hacemos fiestas cada mes para que los niños se diviertan, para que las cuidadoras o los cuidadores se diviertan también con los niños y se despejen de todo lo que están pasando. Les brindamos apoyo pedagógico porque, bueno, otra de las áreas que les impacta enormemente es el área académica. Ok. El tratamiento contra el cáncer más frecuente, que es la leucemia, tiene una duración aproximada de tres años. Son tres años en donde el niño o se ausenta al 100% de la escuela o pues falta constantemente, no está aprendiendo al mismo ritmo que sus compañeros y además por todo el efecto de la quimioterapia pueden tener dificultades para la concentración, la memoria, el aprendizaje. O sea, a través de un programa de tutores pares en donde voluntarios, servicios sociales que tienen las habilidades para enseñar áreas de una materia o de un nivel educativo, les otorgan esas clases a los niños y, bueno, con ello ellos pueden integrarse tanto pacientes como hermanos porque ellos igual en la escuela por toda su situación emocional puede haber un rezago importante y, bueno, se atiende esta parte. Nuestro otro programa es Enciende una esperanza. Ok. En él damos capacitación a los cuidadores porque a uno le sirve como terapia ocupacional tomar un taller de bisutería, de tejido, de estilismo, etcétera, pero también les permite generar recursos. Cuando llega el cáncer, pues los papás, las mamás tienen que dejar de trabajar o los gastos... Entonces ahí necesitan vender lo que se pueda o hacer lo que sea para por lo menos, si no pagar el tratamiento porque esos están encargando, ¿no? Pero sí, pues todos los demás gastos que tiene uno en la vida, ¿no? Sí, o sea, la renta, ¿quién la va a pagar ahora? Sí. Hay que ir al hospital constantemente, comidas afuera del hospital, algunos medicamentos que les llegan a pedir saliendo luego del hospital y necesitan comprar, bueno, ya con ello pueden solventar parte de esos gastos. ¡Ay, qué bonito! Entonces es parte de lo que hacemos, además de los donativos en especie, también pues las despensas que les podemos otorgar, donación de zapatos, etcétera, para ellos. ¿Cuántos niños y niñas atienden anualmente? Anualmente, ahorita, después de la pandemia y que todavía no regresamos a los hospitales alrededor de 250 familias que apoyamos al año. Pues es muchísimo. Muchísimo. Sí. Por todas las necesidades realmente que hay. Previo a ello que íbamos al hospital todas las semanas y trabajar con los niños, nuestros programas, llevarlos dentro del hospital, atendíamos a mil familias, entonces necesitamos hacer. Vamos a regresar a apoyar. Ojalá que a menos porque no haya más casos, pero bueno, mientras hayan, apoyar a los más que se pueda. ¿Por qué es tan importante para ustedes dar no solo asistencia física, sino mental, emocional? Que yo creo que ahí parte mucho de la recuperación de cualquier enfermedad. Claro. El efecto, los efectos psicosociales del cáncer, pues justo no solo es a la salud física, es a su estado emocional, a su situación económica, a su situación académica. Entonces, nosotros necesitamos fortalecer para poder mitigar esos efectos que va a tener a largo plazo el cáncer infantil, lo que puede tener el cáncer infantil. Hemos visto a casos de supervivientes que también tienen todavía ciertas dificultades para integrarse nuevamente a la etapa escolar, a la etapa familiar con la comunidad y por ello para nosotros es importante atender en ese momento y mitigar todos estos efectos. ¿Las personas viven ahí? No. Es un centro de día donde tenemos las actividades, los programas y ellas asisten a las actividades mientras las cuidadoras. Me refiero mucho a las cuidadoras de las mamás porque en más del 95% de los casos son las mamás quienes cuidan de los niños. Entonces, quienes están en los talleres también son ellas. Ok. Y mientras ellas están tomando un taller, los niños están en la ludoteca, están tomando el taller de pintura o el taller de alguna manualidad. Y ahí les dan como el medicamento, lo que necesiten. Sí. Nos enfocamos más en trasplante y no todos los pacientes que atendemos llegan a un trasplante de médula ósea. Entonces, hay algunos que con la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, con eso van a salir avante. Cuando es el trasplante es cuando sí les apoyamos con los medicamentos o lo que se requiere antes, durante y después del trasplante. ¿Y cómo podemos sumarnos nosotros a Quina de Serrinde? Porque yo creo que habrá formas igual voluntariado, pero donación, no sé qué tanto podamos hacer. Sí, nosotros tenemos el programa de voluntariado, el programa de donativos recurrentes también, en donde a través de un cargo recurrente a la tarjeta de crédito se puede dar mensualmente una cantidad que puede ir desde 50 pesos en adelante. Tenemos muchos eventos, tres principales eventos que nos apoyan para continuar nuestra labor, que es Sabores con Causa, es un evento gastronómico padrísimo, en donde puedes por un donativo ingresar a todos y comer de todos los restaurantes que ahí se encuentran, apoyar la lucha contra el cáncer infantil. Hay una carrera atlética que se hace en Ciudad Universitaria también para junio, vamos a tener nuestra carrera. Estoy lista. Y donde hay que ir a correr y con parte de esos donativos para la inscripción, son para la institución y un torneo de golf que se hace en octubre y también... Ese no sé, pero ahí les mando a mis compañeros. Claro que sí. Y pues todas las actividades que solemos tener, más eventos, rifas con causa que realizamos. Los podemos seguir en Aquina y se rinde y encontrar todas estas formas para poder donar, para dar nuestro tiempo, para dar amor, para dar dinero, lo que se necesite. Correcto. www.aquina.diese.rg.mx y en todas nuestras redes sociales como arroba anseriap. Y yo les puedo decir que a veces si no lo tenemos cerca, no hagamos como que no existe. Todas estas niñas y niños nos necesitan muchísimo y también las personas que están alrededor de ellos, tanto sus familias como los voluntarios, como todos ustedes que trabajan en las instituciones, nos necesitan mucho porque si no lo hacemos en equipo, no lo vamos a lograr. Así es que, ¿qué les parece si se meten aquí y nadie se rinde y ven de qué manera pueden sumar? Gracias, Norma, por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes por una vez más acompañarnos en Tu Causa, Mi Causa y ayudar a las niñas, niños y adolescentes que padecen esta, sí es una terrible enfermedad, pero la podemos hacer diferente si nos unimos para ayudar a que muchos de estos niños y familias salgan adelante. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan presentó Tu Causa, Mi Causa. Bueno, y es momento de ir al desresumen cortesía al muy estilo de Abraham Arreola. La semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Yo soy Abraham Arreola y ya comienza el desresumen informativo. ¡Épale! Crearon el primer robot ADA que ayudará con la polinización a las abejitas. El proyecto se llama Fairy y tiene ensamble de polímeros y es capaz de volar con el viento. Se controla y puede ser alimentada con la luz. También hicieron un robot Píldora que podría cambiar el futuro de las cirugías. Este es un micro dispositivo blando de alto rendimiento que puede circular o dilatarse dentro de los vasos sanguíneos con fuerza magnética. El robot sigue en periodo de pruebas. Fabricaron un robot de metal líquido parecido al personaje de Terminator 2. Los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh usaron una matriz de galio, un metal que se funde a temperatura ambiente y fue enriquecido con neodimio, hierro y boro. De acuerdo con ellos, este material podría usarse para reparar circuitos, actuar como tornillo universal y hasta suministrar medicamentos. Hablemos de animales. En un zoológico de Louisiana, en Estados Unidos, se robaron docenas de monos. ¿Por qué? No tengo idea. Las autoridades ya investigan su paradero. En Rusia, un hombre de 61 años se disparó accidentalmente en el pecho y permaneció con la herida de bala durante dos horas para no molestar a los médicos. El sujeto le comentó lo sucedido a su hija en una llamada telefónica, pero ella no le creyó. Sin embargo, pidió a su marido, a la marido de la hija, que fuera a averiguar para visitarlo y saber si estaba bien. Cuando llegó el marido, encontró a su suegro inconsciente en el interior de la casa. El equipo médico se hizo cargo del herido, lo hospitalizó inmediatamente y cuando recobró el conocimiento, explicó que la puerta de su hogar estaba cerrada con llave y no habría podido abrirla, por lo que los médicos se habrían quedado atorados y él no quería darles esas molestias. Qué lindo, qué considerado incluso al borde de la vida. Si le sobra un dinerito como para comprar una cárcel abandonada, bueno, esta es su oportunidad. Se trata de un terreno de 7 hectáreas que se oferta en un sitio web por la inmobiliaria IGP, ubicada en Jalisco, por tan solo 12 millones de dólares. Aunque tenga precaución porque ahora es un campo de tiro por varios grupos criminales. Ahora sí, ya estás bien informado, tienes todos los temas para que puedas ser el alma de la fiesta y jamás sufrir de tiempos incómodos. Yo soy Abraham Arreola y esto fue el desresumen informativo. Bueno, gracias a Abraham Arreola y mire, estamos en el primer fin de semana a largo del país por la promulgación de la Constitución de 1917 y en el cual se espera la movilización de 2 millones de turistas nacionales y extranjeros por el país quienes dejarán una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos. Los viajeros buscarán como principales destinos los de sol y playa como Cancún o Acapulco. Y precisamente en Acapulco, Guerrero, el sector hotelero espera una ocupación mayor al 70%. Carla Benítez, corresponsal, tú tienes más información. Muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días a tu auditorio. Te comento que para este primer puente vacacional, Acapulco espera una ocupación hotelera general de hasta el 80% del 3 al 6 de febrero. De acuerdo con hoteleros, las reservaciones realizadas en hospederías de las zonas Dorada, Tradicional y Diamante oscilarían entre el 70% y el 90% de sus cuartos ocupados. Sin embargo, los empresarios hoteleros han proyectado que las cifras sean mayores debido al turismo de última hora, pues tan solo el fin de semana pasado el puerto alcanzó 85.7 puntos de actividad turística y cerró el primer día de este fin de semana largo con 41.7%. Cabe mencionar que las visitas de turistas extranjeros en el municipio también han repuntado debido al atraco de cruceros internacionales, pues en lo que va del año siete navíos han anclado en esta terminal, lo que ha provocado en la ciudad que en los centros de negocios y restaurantes vuelvan a circular los dólares. Mi reporte desde Guerrero. Buenos días. Y bueno, regresamos a la ciudad de México porque en la caseta México-Cuernavaca cientos de personas ya viajan para tomar sus vacaciones. Anoche fue un caos, pero ¿cómo están las cosas? Ahora, Alan Rodríguez, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenos días. Como podemos observar esta mañana ya tenemos un gran número de automovilistas, también de autobuses y de transportes de carga que se dirigen a los principales puntos de esta zona del país. Esta es la autopista México-Cuernavaca y estamos en estos momentos en la caseta de Tlalpan en donde se registra hasta el momento la salida de 30 vehículos por minuto y la entrada de 10 unidades por minuto a la capital del país. Tomen consideración que el viaje desde esta zona hasta la zona de Acapulco se estarán pagando aproximadamente 770 pesos de casetas únicamente de ida y por esto también queremos recomendarle a todos nuestros amigos automovilistas y a los vacacionistas capitalinos que van a visitar estos puntos turísticos tanto del estado de Morelos como de la zona de Guerrero pues que tomen mucha precaución en sus unidades sus vehículos no conduzcan con exceso de velocidad para poder llegar con bien a su destino tome también en consideración bastante carga vehicular desde la zona de Periférico es el reporte que tenemos excelente gracias Alan que tengas buen día continuamos al pendiente excelente día oiga le tengo información de última hora antes de irnos le cuento que esta mañana explotó una pipa dentro de una estación de gasolina en Tula Hidalgo al menos 5 vehículos se incendiaron de forma preliminar hasta este momento se reportan dos heridos para quienes nos siguen por radio estamos viendo imágenes de una persona que graba a distancia lo que pudiera ser unos 300 metros el momento en que está el estallido de la pipa y de pronto hay una conflagración más grande todavía no hay reportes si solamente fue la explosión de la pipa en sí o también alcanzó parte de la subestación de gasolina más adelante las autoridades están estarán dando información al respecto hasta aquí hasta aquí la información de el fin de semana en el informativo de fin de semana recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana domingo de 7 a 10 de la mañana por el 98.5 de FM porque la noticia no descansa éxito un saludo un saludo un saludo un saludo de la mañana